La importancia del planeamiento estratégico en las industrias, en las organizaciones empresariales y también educativas tiene características en realidad muy peculiares. Por ejemplo, un planeamiento estratégico en una empresa de manufactura involucra en realidad el manejo de todo lo que es la parte de producción y todo lo que es la parte de los insumos y todo lo que es el componente de la entrega del producto a los canales de distribución. Entonces, el planeamiento estratégico en una empresa de manufactura, o sea de conversión de insumos a lo que es un producto determinado, se va a definir cuando nosotros vemos en realidad la cantidad de la calidad, cuál es la calidad del producto y la calidad del producto se manifiesta a través de la disminución de productos defectuosos. Un ejemplo de ellos es el Japón. Permanentemente ellos bajan los ratios de los productos defectuosos. Eso significa menores gastos y menores costos hundidos en lo que es insumos, en repetición de la contratación del personal y en el uso de maquinaria. En una empresa de servicio es diferente. En una empresa de servicio son los atributos, la marca, el branding. La persona se identifica con los atributos del producto. No solamente con el sabor o con el empaque, sino también con la fidelidad. Ellos saben de que les hace bien el uso del producto. En una institución educativa es fundamental porque es una unión de lo que es la parte docente con la parte administrativa. Y no solamente la parte docente y administrativa, sino también con los alumnos. O sea, en una organización educativa el plenamiento estratégico nos lleva a una comunidad de éxito.